Hay una nueva denuncia de un ataque homofóbico, esta vez ocurre en el Maule. Un hombre que atendía en un almacén fue golpeado en la cabeza con una botella de vidrio y acusa de haber recibido insultos por ser homosexual. Desde el móvil aseguran que el hecho preocupa y que las cifras sobre ataques son alarmantes. Era sábado en la tarde y Nelson, quien atendía este local en el Maule, era atacado con una botella de vidrio en su cabeza. Tras los gritos, los vecinos llegaron al lugar, detuvieron al agresor. Él llega con una botella debajo de la chaqueta porque se había sacado la chaqueta y me golpea. Con lo que le quedó en las manos, restos de botella porque se rompió, trató de hacerme más corte. ¿Viste la preparación aquí con los vecinos? Ahí está, para que lo conozcan. ¿Cómo lo entienden, cuyón? Todo habría comenzado cuando el hombre quiso comprar unas cervezas. Nelson no tenía vuelto, lo peor vino después. ¿Cómo te dejó? ¿Cómo te dejó, compadre? ¿Por qué te pegó? Y el motivo por el que habría recibido este golpe fue solo por ser homosexual. Nelson, quien trabaja en el almacén hace poco tiempo, dice que recibió insultos desde el primer momento. Un nuevo ataque que para él fue homofóbico. Yo en ningún momento lo veo como un robo porque si él empieza a preguntarme mi número de teléfono, mi nombre, que si yo era gay, entonces es porque ya iba en contra hacia mi persona. Ahora que me toca vivirlo a mí, es difícil, es fuerte. También mi familia ha estado pasando por esto, que para ellos también ha sido fuerte. Con cortes en la cabeza, Nelson, que constató lesiones en carabineros, está a la espera de una citación de la Fiscalía. Hay algo que no se está controlando. Vamos a apoyar a esta persona en un 100% con apoyo legal. Como te comentaba, la clínica jurídica del Santo Tomás nos va a brindar su ayuda gratuita. Queremos hacer valer la ley Zamudio. Si esto se trataría sencillamente de una agresión, de un ataque homofóbico o de otro tipo de delito, eso es finalmente lo que tiene que determinar el fiscal que lleva a cargo la investigación. Ataques como el que sufrió Nelson no son nuevos y se han ido repitiendo en el último tiempo. Me pegaron unos combos acá, luego me tiraron una patada aquí en la costilla con la cual yo caía al suelo. La joven sufrió una fractura craneal y una hemorragia interna. El último informe anual de los derechos humanos del móvil revela que en 2018 aumentaron en un 44% las denuncias, 698 casos. Es el número más alto conocido hasta ahora y representa el 22% de los ataques contabilizados en los últimos 17 años. A medida que avanza la igualdad de derechos en términos de mejores leyes, nuevas políticas públicas, incluso declaraciones de autoridades, la reacción de los sectores más homofóbicos, más discriminadores, es mucho más violenta. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual aseguran que las cifras sobre agresiones son alarmantes y llaman a las autoridades a realizar políticas públicas que erradiquen la discriminación.